Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una edición de Río 4 Agro La realidad de la erosión eólica en nuestra zona es hoy una ocupación de los productores que junto con el Estado Provincial trabajan para hacer políticas de largo plazo Por otra parte, hoy vamos a tratar también el tema de la próxima zafra de terneros y el precio de la invernada con especialistas de nuestra región En la sede de la Sociedad Rural de Adelia María, provincia de Córdoba se reunieron diferentes organizaciones agropecuarias junto al Estado Provincial, el Ministro de Agricultura encabezando su equipo para tratar el tema de erosión eólica hacerse cargo los productores de trabajar a conciencia Sobre esto vamos a hablar hoy Estamos trabajando junto con, digamos, gente de nuestra rural el que habla y algunos colaboradores y además estamos trabajando con la Sociedad Rural de Río 4 el Centro de Ingenieros Agrónomos, la Cámara del Maní, la Fundación Maní Córdoba en fin, estamos integrados, el INTA, en fin, toda la parte técnica tratando de que, digamos, que se aplique la ley de suelos por un lado y tratando de lograr, digamos, un ordenamiento de los suelos a los efectos de que cada vez sean mejores y más productivos y no que a veces por impericia, por necesidades y urgentes necesidades económicas o mala praxis, no se manejan adecuadamente queremos ayudar a que esto suceda Te diría que reuniones ya van más de dos se viene trabajando en mesas de trabajo tal vez, a lo mejor, sin que la prensa por ahí se entera pero venimos trabajando ya hace un buen tiempo y bueno, ya estamos redondeando un poco esto de este trabajo que venimos realizando y hoy con la presencia del Ministro de Agricultura que bueno, para mostrarle y hacerle llegar las propuestas que se fueron, en las que estamos trabajando Pasa por la conciencia de cada productor sobre todo del dueño de la tierra que es quien yo creo que tiene la mayor responsabilidad de cuidarla más allá de que sabemos que la agricultura en Argentina ya es un alto porcentaje en manos de arrendatarios pero yo creo que quienes tienen la mayor responsabilidad es el propietario de la tierra en el cuidado de la misma y por supuesto que el resto de los integrantes también tienen que aportar lo suyo pero bueno, esperemos que entre todos lleguemos a un buen acuerdo Para nosotros es un gusto estar aquí y es altamente satisfactorio que el sector productivo nos pida a nosotros que actuemos regulando el tema del uso del suelo orientado hacia la conservación y la prevención de la erosión eólica Como decía yo en mi presentación en los últimos 50 años Córdoba ha pasado de un millón de hectáreas a prácticamente 7 millones de hectáreas de agricultura eso no ha sido gratis ha tenido un costo algún impacto hemos generado sobre los suelos y tenemos que actuar sin duda desde agricultura venimos actuando y hoy ya en la zona del sur de Córdoba hace tiempo que vienen las organizaciones de productores trabajando sobre el tema y tomando conciencia de que este es un tema que hay que hacerle frente ¿Cómo le hacemos frente a esto? Hay muchas maneras pero la manera más razonable que pensamos nosotros es que por un lado saber que el productor sepa y nosotros también por supuesto nosotros sí lo sabemos ¿Dónde está parado él en cuanto a susceptibilidad a erosión de los suelos? En la medida que él sepa cuán susceptibles son sus suelos y en la medida que podamos establecer normas de uso y manejo de buenas prácticas agrícolas para prevenir la erosión vamos a ir adelante y ese dicho de estos términos suena muy bien hay que llegar a eso por un lado saber cómo son los suelos y los riesgos de erosión y la susceptibilidad de erosión es un trabajo técnico relativamente sencillo metodológicamente está claro hay que llegar a eso se viene trabajando eso no es problema el problema es establecer la norma y la norma por definición tiene que ser razonable si no es razonable no sirve tiene que ser consensuada si no hay consenso no sirve entonces el verdadero desafío ahora es perfecto existe una demanda que normemos nosotros nuestra obligación como Estado es normal pero el desafío es consensuemos la norma cuando hablamos en términos cualitativos decimos si la rotación es buena tal cosa es mala en términos generales nos ponemos de acuerdo el asunto es y la verdadera discusión es cuando tenemos que establecer parámetros para definir la norma para distintos tipos de suelos y para distintos tipos de actividades y ese es el desafío y tenemos que tener una apertura total de mente para establecer normativas que sean razonables que sean lógicas que sean compartidas que sean aplicables y que colaboren a hacer el proceso productivo sostenible los invitamos a que luego de la pausa continúen con nosotros estamos compartiendo imágenes y noticias sobre erosión eólica y la forma en que los productores del sur de la provincia de Córdoba trabajan para prevenirla a veces la tarea del día a día en el campo nos hace olvidar de lo importante como es la tarea de prevención en este caso en erosión eólica sobre esto están trabajando los productores de la provincia de Córdoba asociados con el Estado Provincial en este segundo bloque del programa les presentamos la realidad que han presentado desde el Ministerio de Agricultura junto a sus técnicos para trabajar en conjunto y tener tierra a futuro la verdad que estamos muy contentos porque nosotros teníamos en nuestra agenda de trabajo para estos primeros 90 días de función de esta nueva función en un ministerio tan importante como es el Ministerio de Agricultura en una provincia tan productiva como Córdoba y hoy hacer venir, mejor dicho a participar de esta mesa de trabajo donde los productores nos hacen adelantar en nuestra agenda con esta temática tan importante la verdad que nos pone muy contentos y nos compromete para que estemos a la altura de las circunstancias del Ministerio en el caso específico de la erosión eólica es una problemática que se veía en algunos años pero que si el año es húmedo lluvioso por ahí es una problemática que se ocultaba mucho más cuando nos tocan años como estos donde la post primavera fue muy seca y donde la entrada del verano también fue muy seca hace que este problema haya arremetido con mucha más fuerza entonces en este sentido creo que surge de los mismos productores la necesidad y de nuestra parte la voluntad de sumarnos a trabajar En el Ministerio de Agricultura en la Secretaría de Agricultura es un compromiso así que reconfortado con que los productores nos empujen como dijo el Ministro a darle una continuidad y quizás a darle una celeridad a este compromiso que es el de la conservación de suelo de acá me llevo ese pedido el pedido de que avancemos y de que formemos parte de esta mesa que está conformada en el sur de Córdoba desde el Ministerio de Agricultura tenemos ejemplos de mesas que vienen funcionando muy bien y no me canso de decir que cuando hay un objetivo común y todos nos disponemos en encontrar ese bien común vamos a lograr ese éxito me llevo ese pedido y me llevo la oferta de los productores de acompañar también al gobierno de la provincia de Córdoba en este compromiso que es el cuidado del recurso suelo también entiendo que estamos en un momento especial porque todo lo vinculado al cuidado del ambiente empieza a tener una relevancia empieza a ponerse como parte de la agenda en muchos sectores entonces entiendo que el sector productivo puede ser ejemplo del compromiso en el cuidado ambiental bueno Miguel Sobrero dijo una frase preferible una ley de conservación de suelo ni no una ley de recuperación correcto y es más la ley de conservación de suelo de la provincia de Córdoba habla sobre la prevención hay un compromiso también en la prevención para que no estemos atacando los problemas sino que los evitemos por supuesto podemos y vamos a seguir encontrando situaciones extremas situaciones no deseadas pero el área agrícola de la provincia de Córdoba realmente es muy grande yo quiero poner esto de las dimensiones Córdoba es una de las provincias de la Argentina más importante aporta casi el 30% de la producción agrícola tenemos 8 millones de hectáreas y tenemos muchísimos productores agropecuarios que están comprometidos en hacer bien las cosas en rotar los cultivos en reponer los nutrientes que se están extrayendo pero bueno hay un marco que es el complejo y que no maneja el gobierno de la provincia de Córdoba que es el marco macroeconómico que es esto de la relación de los precios la cuestión comercial y los agricultores son tomadores de decisión pero cada vez veo más agricultores comprometidos con el cuidado del ambiente la verdad que participando de una reunión que me parece de suma importancia a donde el aporte por un lado del ministro de la presencia y la participación del ministro de agricultura con su secretario de agricultura con su director de suelos y el aporte de las entidades del campo y de los propios productores en un diálogo abierto en un diálogo a donde hay predisposición de las dos partes para escuchar en un momento a donde precisamente uno de los grandes déficits que tenemos en la República Argentina es esto de no escucharnos me hace ser optimista respecto de la posibilidad de que el foco o el tema puntual de esta reunión que tiene que ver con la conservación de suelos que tiene que ver con la cuestión eólica sea tomado como corresponde con el compromiso y la responsabilidad tanto por parte del Estado como por parte de los productores para poder avanzar en un proceso de buenas prácticas agrícolas que nos permita ser optimistas respecto del futuro bueno y justamente suele ser al revés es el Estado el que regula y después el productor el que a veces se siente avasallado por alguna ley no consultada esta vez es de abajo hacia arriba si es curioso pero me parece que tiene que ver con el hecho de que y surgió en reiteradas oportunidades en el marco de la reunión tanto por parte del Estado como por parte de los productores hay una toma de conciencia creo que hay un camino por recorrer todavía pero hay una toma de conciencia importante fundamentalmente por parte de los productores esto es lo que uno puede venir advirtiendo fíjate que importante que es el hecho de que se marcó la diferenciación entre aquellos en lo que tiene que ver con la ley de conservación de suelos en aquellos consorcios que se pusieron en marcha hace algunos hace pocos años atrás para trabajar en la cuestión de la erosión hídrica a donde la participación del Estado en este caso provincial te diría que es fundamental y en este otro tema que es la cuestión eólica a donde yo me animaría a decir que la responsabilidad y la competencia pasa en un 80 o 90% por el productor y la participación del Estado en este caso para controlar para fiscalizar y para tratar de que se cumplan las leyes ambientales es un pedido del productor agropecuario para decir bueno trabajemos juntos en esto nosotros estamos dispuestos a hacer nuestro aporte necesitamos que el Estado también esté presente por eso digo me parece muy importante este tipo de reuniones me parece importante la bajada del Ministro a este tipo de niveles y la presencia permanente y activa en el sur de la provincia de Córdoba para estar a la par del sector agropecuario en momentos que no son los más fáciles y no se vayan amigos luego de la última pausa vamos a hablar del comienzo de la zafra falta poquitito y también qué pasará con los precios de la invernada en nuestro país y ya comenzado el 2014 a pleno nos preguntamos qué va a pasar con la próxima zafra de terneros y también con el precio de la invernada por eso decidimos consultar a los especialistas de las casas consignatarias de aquí de la provincia de Córdoba estamos con el señor Mario Bresana quien saludamos qué tal buenos días gracias nuevamente por su visita y bueno estamos pronto a comenzar este remate de invernada como es común en nuestra casa consignataria el segundo viernes de cada mes así que las expectativas bueno son más que buenas ha cambiado el precio del gordo son precios creo que razonables satisfactorios sin hundar mucho en detalles pero creo que es bueno y el ternero bueno las primeras tropas que van apareciendo con la calidad indudablemente que muy buena porque es la cabeza de la zafra de terneros que está apareciendo así que esperemos que creemos que va a ser un buen remate las expectativas son buenas y ha ayudado mucho las lluvias de estos últimos días que realmente ha hecho que la zona esté muy buena en lo que es agricultura bueno y Mario cada vez más son los establecimientos que habían dejado de ser agropecuarios para ser agrícolas que de alguna manera están empezando a ver el negocio aunque sea de darle su propio maíz a sus propias vacas y en esto la cría también tiene que ver la posibilidad del ternero tiene que ver por supuesto esta es una zona muy maicera y años como estos que son años muy buenos o buenos con un buen potencial de rinde indudablemente que ese maíz va a ir directamente a la producción de novillo gordo del ternero así que más con el costo de fletes que tenemos a puerto indudablemente el maíz hay que transformarlo en carne el productor eso lo sabe e indudablemente que sí es un buen año con buenos creo que con buenos volúmenes de cosecha de maíz y que indudablemente es para fabricar carne bueno si estos precios llegaron para quedarse una de las preguntas y la otra es a la aparición de la zafra de terneros puede haber alguna suba que es lo que se considera y bueno va el mercado hoy como te dije anteriormente se está manejando valores que creo que razonables y creo que va a ir acompañando teniendo en cuenta con la inflación por eso como te dije antes no entremos en detalle pero teniendo en cuenta la inflación acumulada anual que creemos que todavía los precios estos es paliativo a semejante inflación que venimos teniendo desde el 2010 pero vuelvo a reiterar los precios son satisfactorios y mientras se pueda reponer como se viene reponiendo con un 5 un 10% por arriba el valor de Gordo yo creo que los filos van a volver a funcionar y van a volver a llenarse con esta nueva zafra a patear los hombres a no aflojar al otro lado bueno nosotros tuvimos ahora en el primer viernes de febrero un remate de Invernada con muy buenos precios y excelentes también fue después de la suba un poco abrupta que hubo de Hacienda Gorda hoy lo que es el Gordo parecería haber cedido un poquito entonces vamos a ver en marzo está como buscando reacomodarse el precio de la Invernada ese en concreto es el tema ¿qué va a pasar con el comienzo este de la zafra? ¿puede aumentar un poco más el precio del ternero? ¿se prevé que los productores van a querer comprar de golpe por si acaso? sí evidentemente que hay una gran incertidumbre yo creo que el precio del ternero está totalmente atado al valor que vaya a tomar la Hacienda Gorda yo no creo que pueda irse muy arriba sobre todo lo que es el consumo porque cuando llegue a la boca de venta al mostrador no hay grandes márgenes para grandes subas o sea que el ternero si vendemos un gordo entre 15 y 16 pesos un ternero valdrá 17 18 18 estimo yo en general hablando de un ternero mediano digamos estos precios que se han movido por suerte para arriba luego de los años de ganadería que estuvieron tan planchados ¿vinieron para quedarse? sí yo creo que en la Argentina tiene un gran problema en la ganadería evidentemente hubo una liquidación hace años de vientre después en los últimos tiempos el año pasado diría año y medio atrás se siguió liquidando mucho vientre hoy hay una gran incertidumbre entonces nadie apuesta como uno lo ve cuando va a vender un vientre no hay grandes oferentes o sea yo creo que si hubiera algo más más concreto el negocio que es un negocio que miraron a largo plazo al no ver un horizonte nadie nadie quiere hacer la inversión de comprar una una vaquillona digamos para madre y después producir un ternero por último la realidad de el desguace si se puede usar esa palabra en ganadería de madres que hubo hace unos años atrás que se había detenido el año pasado se habló en algún momento de que parecía estar llegando casi al porcentaje límite ¿cómo se ha manejado este fin 2013 cómo se ve ahora en el 2014? si yo lo veo vuelvo a lo mismo creo que la palabra es incertidumbre si hubiera algo más concreto yo creo que hay campos que son propiamente para cría yo creo que el país debe exportar carne que ese es el futuro entonces por consiguiente el invernador producir novillos pesados que a su vez nos van a entrar divisas y bueno nosotros tenemos un país con poca población o sea que los excedentes serían para el consumo interno creo que por ahí debería encarar el tema de la ganadería mientras no haya un enfoque real de todos los sectores hacia ese lugar va a ser difícil llegamos al final de esta edición y como siempre les decimos es un orgullo para nosotros compartir la vida de la gente de campo desde el interior del país les decimos hasta el próximo jueves a las 20.30 nos encontramos aquí en Río 4 Agro que está esperando veniste pronto conmigo a las 20.30 a la gente